Pasó Todino, pasó Braco, peleando con Martínez, una pequeña distancia hasta que viene Alonso con Escumburdi, después Ferreira, ¡oh! ¿Qué pasó allá al fondo? Se desparramaron en la entrada a la recta principal. Granada. Se fue lo más lenta posible, todavía no se ojalá. Erró fuera de a dos en dos, pero no será posible. ¡Uy! Se embocaron, literalmente, en la entrada a la recta principal del circuito de Mar de Ajo. Claro, el Forza lo cruzaron y se lo llevó al 2.